¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti, hermosa, preciosa familia Porque vamos con todo Estamos en un nuevo Kirevideos Sí, del mundo de reacción Ok chicos, vamos con un pedazo De video que me enviaron a través de djkiregames.com Y saluditos para todas mis redes sociales Claro que sí, en Youtube En Instagram, en via Twitter En Facebook y también a través de TikTok, ok, vamos con todo chicos Déjales ultra mega genial Y hoy vamos a Reaccionar al video El chiste prohibido de Iván Arenas, ok, así que déjales Ultra mega genial, pauloso like y recordar Que la música que tengo de fondo no la puedo Sacar, esta es una video reacción Por ende, tiene que tener algún Cambio el contenido para que no piensen que yo Estoy resubiendo el contenido Así, sin más, ok, vamos con todo chicos Iván Arenas Ok Estaba con padre en el link de la casa Tranquilo La, el hijo, o sea la hija Estaba con el pololo en la pieza Porque hoy día se acostumbra Lógico, lógico, lógico Bueno, culé era en el link Ya entran en el link Antes era en el link Tapado abajo un chal Ahora se da la pieza al tínero Y deja la pieza, la puerta junta Como para articularla Cuando se escucha hasta la mierda Y yo Entonces papá de todas maneras Ya le importaba una raja Y yo Estaba tranquilo La voy a pensar, güey Está comiendo maní, viendo tele El huevo metido en la tele Y además le gustaba la huevo Y la hija sale de la cocina Y ya mirando esta escena Y dice Este huevo No hace nada Y más encima comiendo maní Parece mono el saco de huevo Y bueno, escuchá, le da lo mismo La oreja ya al rato Mierda La asesí pública El maní en la oreja Ya Es que ese huevo Escuchaba bien, güey Puta, no te llamaba y mierda Mira, me metió el maní en la oreja Que suma Uy, huevo Puta, nada Se lo metía, güey, en el maní Su mano, güey Agarra el llavero, güey El llavero, güey El llavero, güey No sé, no, nada Y elige una llave grande Así como esta, güey Cierra la puerta Que alguien está aplaudiendo afuera, mierda A las señoras del cielo Me sentía ruido Lo que Traete una cuchara Traete una cuchara Puta, le traen una cuchara La vieja empieza a preocuparte La oreja se le empieza a hincharla, güey Concha, una guay grande, güey Y se metía adelante a charla No, güey, no, un cuchillo Un cuchillo, pero mi amor Un cuchillo, güey Un cuchillo, güey Chao, un cuchillo, mierda Con la gusto del cuchillo, güey Concha, sangre, güey Hay muchas gracias a ustedes en un cuchillo y a lo queι Un cuchillo y y a lo que ella no va a salvarlo A la muralla, güey. Pues así, güey, los cototos, güey. Echazos un martillo, güey. Echazos un martillo, güey. No, empecé a dejarla cagada, güey. Y se me dejaban tiras en la casa y no las... Era tanto el ruido que estaba metiendo, güey. Que el pololo de la hija sale a echar una mirada, güey. Y yo a su suegro que estaba la cagada sangrando, güey. Con la oreja para la corneta, sin chala, güey. Y la hija ya estaba con medio de infarto, viendo toda esta vera, güey. Y el niño, el cabro, niño, güey. Se acerca con el suegro y le dice, suegro, ¿qué le pasa? Y la iglesia que usted lo estáis viendo, güey. Tengo un maní. ¿Qué? ¿Tengo un maní? ¿Dónde? El güey está interpretando mal, güey. Aquí, mierda, aquí. Mira, güey. Chucha. Chucha, suegro, ¿lo puedo ayudar? Puto, ojalá, ayúdame, güey. Ayúdame, güey. Lo doy más, güey. Tiene que salir, está cagado, güey. Tiene que salir, güey. Y yo le dice ya, póngase así, güey. Y lo pone así, güey. Y llega, güey, y le mete los dos de aquí, güey. No, güey. Por la ñata, güey. Y le dice, sople, sople, güey. Infle. Y salta el maní, güey. El efecto, güey. El efecto, güey. Un alivio, güey. Un alivio extraordinario, güey. Lógico. Y la mamá, la suegra, abraza al cabrón. Le da los agradecimientos. La hija feliz con el pololo, güey. Orgulloso. Tiempo, güey. Y el maní a la mierda, güey. Un contento. Le dice, gracias, güey. Gracias, güey. Te veo una, güey. Te veo una. ¿Qué manera de ganarse los suegros así, güey? ¿Eh? Se da el cabrón, güey. Y la mamá, la vieja, le dice, qué ingenio este niño, ¿eh? Qué creativo. Qué manera de ayudarte. Un huevón. Se te metió el maní en la oreja. Un huevón. Ya, ya, déjate de retarme, le dice. Un silencio. Y la vieja le dice, ¿qué creís tú que va a ser este cabrón cuando grande? Y el huevón piensa y le dice, mira, por el olor de los dedos va a ser yerno. Por el olor de los dedos será yerno, güey. Un cagate de risa, güey, de verdad. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Me gustó muchísimo este video. La verdad que sí. Espero que lo hayan pasado. La verdad, bastante genial. Bastante happy con este Kine Video de reacción, ¿ok? Si no es parte de la familia, dale, suscríbete. Ultra mega genial, fabuloso like. Y comparte este Kine Video. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo más videos de reacciones. Y de la misma forma, recuerda que puedes enviar los videos a djkidegames arroba gmail.com, ¿ok? De verdad, muchísimas gracias a ti a tu hermosa, preciosa familia. Y también quería dar una información bastante poquita, que es que ya está actualizada. Para aquellos que siguen los temas de Pokémon Go todos, ya está actualizada la página comunidadflyoficial.com. Así que un abrazo tremendo, un abrazo enorme a Robert de verdad, de todo corazón, ¿ok? Este es pedazo de video, me gustó muchísimo. Y nos vemos en el próximo Kine Video, ¿ok? Nos vemos, gente linda. Bye, bye. Chau, bye, gente linda.